Chapter 4. El hijo de Atenea. A veces me gustaría pensar que todo esto es un sueño, un sueño extraño y con toques fantásticos, pero un sueño en general. Me gustaría pensar que voy a despertar de este sueño, pero lo dudo. Por más rara que sea la situación, en la vida de un semidios todo es posible. ¿Por qué lo más extraño me tiene que ocurrir a mí? Digo eso mientras esquivo una flecha veloz, uno intenta hacer el bien y en pocos segundos una diosa de la caza lo quiere cazar, Me balanceo lo más rápido que puedo hasta perder el rastro de Artemisa. De pronto mi cabeza comienza a zumbar, sentido arácnido. Esquivo aquella patada en el aire, Artemisa me mira algo sorprendida pero no perdía aquel toque de cazadora empedernida. Ok señorita, ¿por qué no charlamos como personas en vez de jugar al juego del gato y el ratón? Lo digo porque ya sabes, el amigable vecino Spider-Man, por los dioses, mamá no me mates si llego a los campos elíseos. ¡Ja! ¿Hablar con un monstruo? Ni lo sueñes, Artemisa salta desde una barandilla de una escalera de incendios hacia mí. Logro voltearme hacia arriba de la pared. Aterrizo sobre un techo, la luna iluminaba con gran resplandor esta noche, que cuadro tan bizarro. Artemisa llega y corre a la velocidad de un parpadeo, ella viene con una daga en mano pero esquivo su ataque saltando. Mientras ella es prisionera de su energía cinética, lanzo dos telearañas sobre su espalda si me abalanzo sobre ella. Ella se voltea y procede a darme una patada mortal, benditas habilidades de araña. Me volteo desde el aire y aterriza detrás de ella. Aún en el aire, lanzo una telaraña que cubre su cuerpo y al aterrizar corro alrededor de ella hasta que ella se convierte en una especie de capullo, como en la metamorfosis, de Kafka. ¿Artemisa me mira sorprendido, en plan cómo rayos lo ha hecho Incepto? Con todo respeto pero, ¿qué rayos le he hecho? No soy un monstruo, tengo nombre. Y no, no lo pienso revelar, hay algo que se llama identidad secreta, ¿qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Artemisa se ríe, mierda, ¿cómo es posible que esa risa de niña de 13 años me dé miedo? Así, es una diosa, de la caza. ¿Esperas que me crea que alguien en su sano juicio sale a la calle vestido de Spider-Man, con los poderes de Spider-Man, y que esa persona pone en riesgo su vida para detener el crimen? No soy idiota, Artemisa rompe la telaraña. Mamá, no me regañes cuando esté en los campos elíseos. Anabeth soy feliz con Perky. Mierda, ¿alguna vez has oído hablar de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad? Artemisa corre a una velocidad extraordinaria y se abalanza sobre mí. Siento la gravedad empujándome hacia abajo mientras la luna ilumina el traje de cazadora de Artemisa, mientras veo su mirada aerosa, poético y bizarro. Bueno, os contaré cómo llegué a este punto. Un rato antes. Sí papá, la universidad está muy bien, todavía no he tenido problemas de ataques de monstruos ni siquiera accidentes. Las clases están bien y los profesores están contentos conmigo, lo sé, sé que debo cuidarme pero sabes que elegí este camino, no quiero sentirme que soy una carga, quiero sentirme útil. De acuerdo, ¿qué cómo estoy comiendo? Volteo a mi alrededor, cajitas de fideos chinos, un envoltorio de arroz con curry tirado al suelo, una taza de café encima de una pila de libros, un excéntrico plato de arroz peruano con carne frita, bien, no te preocupes, soy hijo de Atenea, soy responsable. La llamada se termina. Me recuesto sobre mi silla suspirando, menudo día agotador. Hoy casi llego tarde a clases, por culpa del tráfico, tuve que ir balanceándome, tuve que entregar algunos trabajos y encima nos mandan el doble para más tarde, sí, es algo de nivel normal pero con la doble vida que tengo es ya agobiante, y ahora tengo que terminar de revisar mis lanzarredes mientras mi padre me estaba llamando. Siento un poco de dolor al recostarme, el golpe de espino sí que fue letal. Al menos no fallé en detenerlo y Rachel fue salvada. Equilibrio perfecto. Siento como mi teléfono está vibrando. Hey Malcolm, ¿qué te cuentas? Era ella, no, no pienses mal. Ella es el oráculo, no un shipeo de Wattpad. Bien, haciendo cosas de hijo de Atenea, ¿y tú? Nada en especial. Estoy sola en casa así que, estoy pintando ahora mismo, ¿y qué estás pintando? Renacimiento, barroco, cubismo, impresionismo, bueno, yo diría que estoy pintando al estilo Daré. Es algo que debes ver tú mismo, sorpréndeme oráculo, dioses, esta noche es aburrida rayos, espero cogerle el gusto a inventar. Los hijos de Atenea somos más de pensar, para fabricar están los hijos de Hefesto, aunque no siempre es así, recuerda de Dédalo. ¿Un hijo de Atenea aburrido? Algo malo debe estar pasando en el Olimpo. Ja, muy graciosa Daré, que sea hijo de Atenea no significa que vaya a estar todo el día sentado en un escritorio. ¿Y por qué no sales a caminar y a conocer gente? Eres parte mortal, algo de habilidades sociales tienes, incluso podrías intentar conocer a una chica mortal. ¿Uve? Eso se perdió con mi madre. ¿Uve? Y no. No tengo planeado conocer a una mortal, imagínate lo que haría Afrodita. No creo, Afrodita estará más atenta a la relación de tu hermana y Perky. Entre vosotros, creo que Afrodita disfruta un poco torturarlos ya que quiere tener una noche de pasión con él pero sabe que sesos de algas jamás traicionaría a Annabeth. Al menos Perky no hará daño a Annabeth, con eso me conformo. Vaya, le tienes un gran aprecio a Annabeth. ¿Se nota? Solo soy un año mayor que ella pero, siempre he tratado de cuidarla aunque ella se sabe defender por sí sola y además que siempre estoy más en la sombra. Ella es el orgullo de Atenea y eso es genial, quiero que ella tenga un buen futuro y que desarrolle todo su potencial y sea feliz, es mi hermana y la quiero, quiero que sea feliz, quiero que ella sea todo aquello que no podré ser en la vida. Oh, entonces, ¿estarías dispuesto a sacrificar tu felicidad y sueños por tu hermana Annabeth? Sí, quiero que ella sea todo aquello que no podré ser en la vida, detengo mi destornillador y me quedo un rato pensando, creo sin temor a equivocarme que hasta los dioses tienen sus hijos favoritos. Poseidón tiene a Perky Jackson, Zeus tiene a Jason Grace, Afrodita tiene a Piper Mclean, Atenea tiene a Annabeth Chasse. Annabeth es todo aquello que no he llegado a ser, arquitecta del Olimpo, entro y salió victoriosa del laberinto de Dédalo, ayudo a encontrar el rayo, ayudo a encontrar el vellocino de oro, dioses, hasta tiene el título de héroe del Olimpo. ¿Y yo quién soy? Mal compace, personaje secundario, uno de los hijos de Atenea, un soldado más, y ahora vigilante en las sombras. No me malentiendas, estoy orgullosa de ella, es mi hermana, es parte de una familia que descubrí al llegar al campamento hace años. Tal vez mi destino es estar entre las sombras, un destino del que tengo que aprender a lidiar, muchas personas han caído por culpa de sentirse en las sombras, y amigo lector, ese sentimiento de soledad lo hemos sentido todos los semidioses, otros en cambio, han caído en las sombras. Observo un rato mis lanzarredes y la máscara que estaba encima de una pila de libros que había enfrente mía. Recibí este poder y no lo voy a usar para mi propio favor, sé lo que se siente la soledad y el dolor, no quiero que nadie pase por eso. ¿Seré un don nadie? Lo seré si eso ayuda a la gente a seguir adelante. Un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Ojalá la gente pudiera ver lo valioso que eres Malcom, decía Rachel. Sonrió un poco ante ese mensaje, miro el reloj y veo que toca patrullar por la ciudad. Cojo mi traje y me lo pongo. Me dirijo hacia mi ventana y observo la ciudad de Nueva York. El cielo está cargado de densas y oscuras nubes, el mundo está cambiando luego de que se revelara que existían monstruos, aquella noticia se esparció como la pólvora y una vez que la verdad es revelada, es insuible que la intentes ocultar de nuevo. Nueva York parece que intenta comportarse como que todo sigue igual, pero solo falta que el tiempo haga estallar todo. Me pongo la máscara. Es hora de ser Spider-Man. En fin. Te lo resumo, me balanceaba buscando a quien ayudar, de pronto siento como mi sentido arácnido me comenzaba a molestar y reacciono, caigo sobre una pared y descubro que era una flecha. Miro hacia arriba y bajo la luz de la luna observo quien es, Artemisa. Ya el resto te lo podrás imaginar. Caemos desde una altura abismal, la gravedad nos empuja velozmente. Artemisa me agarra fuertemente del cuello, siento como se me corta el aire. Ella levanta una daga en una de sus manos, en un intento de escapar disparo una telaraña en sus ojos. Funciono, me libero del agarre de Artemisa, la agarro, espero que no me mate por ser hombre, y disparo una telaraña, me balanceo y caemos en un techo. Caigo rodando el suelo, intento recuperar el aliento. No te creas que caeré en tus trucos, araña. Oh vamos, disparo dos telarañas en frente mía del suelo y salgo disparado. Con un salto mortal me incorporo y salto sobre una cornisa. Mientras me muevo, observo como el cielo se está volviendo más inestable, veo como se arremolinia el cielo sobre, el parque Rockefeller. Sobre la estatua de Prometeo. Luego, un fuerte puñetazo en la mandíbula me despista, Artemisa estaba desatada, incrementa su velocidad y me lanza contra un tanque de agua, siento como mi espalda cruje, corre muy rápido para mis sentidos, me arrastra por toda Nueva York, el rebolino crecía cada vez más. Como un movimiento preparativo para el golpe final ella me lanza fuertemente contra una construcción cercana al parque. Últimas palabras monstruo. La voz de Artemisa es firme. Mi cabeza daba vueltas, el dolor me cubría, ¿era este mi final? Je, he vivido mucho como semidios. Mi máscara estaba rota, la parte de mis lentes estaba destrozada, miro a Artemisa con la respiración entrecortada, no sé cómo, ella se sorprende al mirarme. Por favor, salva a esa, gente. Por favor, digo mirando al parque. De pronto, se escucha como una explosión. La gente grita de horror, una niebla verde cubre la región. Múltiples relámpagos resuenan por el cielo, Artemisa mira extrañada. La niebla cubría a la gente, la gente se había detenido como si estuvieran siendo controlados. Artemisa se va a investigar. La cabeza todavía me dolía, debía descansar pero algo me decía que debía ir a mirar yo también. Aterrizo sobre un borde y observo. Encima de la estatua de Prometeo emerge una extraña figura, parecía un hombre, vestía de un traje verde con una especie de armadura dorada, llevaba una capa que ondeaba en el aire de forma poética, era misterio, ¿qué demonios? Genial, no soy el único que usa el disfraz de un cómic. Oh pero a quien tenemos aquí. A la gran diosa Artemisa, y a la última revelación del siglo XXI, Spider-Man. Su voz sonaba como si tuviera alguna especie de eco, sonaba algo madura, gente de Nueva York, dadle un aplauso a nuestros invitados. Aquella niebla los estaba controlando, comenzaban a aplaudir, miro detenidamente los ojos de la gente, de esos ojos salía una luz verde. Artemisa aterriza en el suelo. ¿Quién eres? ¿Y qué le has hecho a estos mortales? Responde si no quieres ver esa cabeza de vidrio atravesada por una de mis flechas, dice la diosa de la caza mientras saca una de sus flechas. Llámame, misterio, dice el desde el aire, ahora, que comience el show. Artemisa, sin dudarlo, le lanza una flecha a misterio con una gran velocidad pero este levanta su mano, la flecha se sumerge en una especie de niebla verde y se detiene. Artemisa se asombra al ver eso, misterio voltea la flecha y con un chasquido estas se multiplican hasta llegar a convertirse en un mar de flechas divinas. Las flechas salen disparadas hacia Artemisa. La diosa intenta esquivarlas pero el asombro le había nublado todos sus reflejos por lo que recibe algunos rasguños y un disparo de flecha en el muslo derecho. Artemisa grita de dolor. Me esperaba algo más de una diosa del Olimpo. Años y milenios ocultándose de los mortales, dejándolos a su suerte por vuestras estúpidas reglas, teniendo hijos que luego no siquiera os importan salvo para vuestras estúpidas misiones, detrás de toda esa máscara de diosa de la caza que odia a los hombres, todavía eres una amargada que no ha podido superar su enamoramiento por Orión, la voz de ultratumba de misterio resuena por todo el lugar. Una gran multitud de mortales se emotinan alrededor de esta escena, las cámaras estaban grabándolo. Mortales, he aquí vuestros dioses. Misterio comienza de gritar mientras alza sus manos hacia el cielo, poco a poco, la niebla comienza a desaparecer, la gente se asombra en demasía, ante ellos se alzaba el Olimpo. Ya no era más un mito, la respuesta a si estábamos solos, había sido resuelta. La humanidad conoció a los dioses. Idiota, dije. Lanzó una telaraña y me dirijo a toda velocidad para lanzarle una patada a Misterio. Aquel ser sin inmutarse, levanta su brazo y de su brazo, bajo una niebla verde, sale una de las cabezas de la hiedra. Aquella cabeza iba directa hacia mí pero, era solo niebla. ¿Qué? Dije asombrado. Sin embargo, siento como una energía me lanza disparado contra la pared de un edificio. Luego, caigo contra un coche. Oh dioses, digo intentando recomponerme. Con todas mis fuerzas me dirijo de nuevo al lugar. Tan terco como el Spider-Man de los cómics, veamos que tan idéntico eres al original. Con un movimiento de niebla Misterio se va volando hacia la ciudad de Nueva York. Lo último que veo del parque Rockefeller, es Artemisa mirando con miedo a la nada mientras decía, Orión. La noche avanzaba mientras yo perseguía a Misterio. El cielo bramaba furioso, Misterio con sus manos hace caer varios tanques de agua hacia el suelo neoyorquino, disparal o algunas telarañas para frenar la caída de esos objetos. Estábamos en el Empire State, Misterio volaba hacia la punta del rascacielos mientras yo corría por sus paredes. Era más veloz que Espino. ¿Qué le pasaba a este mundo con estos villanos? Veo a Misterio detenerse, de pronto, el pico del Empire State comienza a caer sobre mí. Salto hacia el aire e intento detenerlo pero mis telarañas no lo agarraban, era niebla. Escucho un grito detrás mía, mi sentido arácnido me fallaba, Misterio volaba hacia mí con una bola de energía sobre su mano izquierda. Era niebla también. Caigo al aire sorprendido, de pronto siento como algo me agarra del cuello y me impulsa hacia el pico del Empire State. Mentiras e ilusiones jugaban contra mi mente. El aire me faltaba. Allí estábamos nosotros dos, Misterio y Spider-Man. Intento liberarme pero algo me lo impedía, sentía como que la cabeza me daba vueltas. Oh, muy curioso. Muy irónico, se ríe Misterio, era lógico pensar que eras un semidios pero no me esperaba yo que ese semidios fuera un hijo de Atenea. Esos ojos son propios de la pala Atenea. Dime, ¿cómo reaccionaría tu madre si viera en lo que se ha convertido uno de sus hijos? ¿Pero qué importa? Nada importa querido amigo, los dioses tienen sus favoritos y eso lo sabes tú bien, tú nunca serás a Navechase. ¿Qué? De pronto Misterio me suelta al vacío neoyorquino, Nueva York se torna oscura y verdosa, caigo sobre una especie de portal. Siento el tacto rígido de un suelo, todo estaba oscuro, una especie de foco de luz me iluminaba. ¿Dónde estoy? Digo mientras me recupero del dolor de cabeza. Estás en mi mundo, Spider-Man, suena la voz de Misterio con más eco que nunca. ¿Dónde estás? O Spider-Man, ¿por qué te preocupa saber dónde estoy? Mira a tu alrededor y observa la obra de los dioses. De pronto el ambiente se envuelve de más niebla, comienza a caer múltiples trozos de vidrio alrededor mía. De esos vidrios comienzan a aparecer historias como, Atenea y Aragné. Poseidón y la violación y castigo de Medusa. Zeus castigando a Giasión por Demeter. Apolo destruyendo la vida de Orión. Múltiples semidioses perdidos y abandonados por los dioses. ¿Por qué servir a los dioses? ¿Acaso quieres el afecto de tu madre Atenea? ¿Fue ella un día a tu cumpleaños? ¿Te dio alguna vez las gracias por ser uno de sus soldados? ¿Das lástima Spider-Man al creer que seres como tu madre os quieren? No. Callate. Intento no escuchar a Misterio. En un ataque de ira golpeó uno de los cristales. Déjame mirar en tu cabeza, hijo de Atenea, dice Misterio detrás mía, posando sus manos cerca de mi cabeza. No, intento golpearlo pero se desvanece. Es curioso pensar que un hijo de Atenea como tú tenga las habilidades de Aragne, tan desesperado estás por ayudar a alguien vistiéndote así. ¿Soy yo acaso el loco? De pronto, todos los cristales estallan a mi alrededor, intento cubrirme la cara para no recibir nada en los ojos. Abro de nuevo los ojos y veo que estoy en otro sitio diferente. Veo a mi alrededor estatuas de los dioses destruidas y desparramadas por el suelo. Estaba en el Olimpo. Todo parecía tan caótico. Mi cabeza empieza a zumbar, detrás mía aparece Misterio lanzando un disparo de energía. Lo esquivo lo más rápido que puedo mientras intento darle con mis telarañas. Él es rápido y vuela esquivando mis telarañas. Es inútil que luchas contra mi Spider-Man, yo controlo la niebla. La niebla lo cubre y de su mano sale una gorgona que va disparada hacia mi, intento no verla y lo esquivo pero me doy cuenta de que era solo un truco. Para mi sorpresa, Misterio me agarra del cuello desde el aire y me lanza contra el suelo olímpico con una gran fuerza que caigo creando un agujero en el suelo. ¿Dioses, aquel impacto fue poderoso, de dónde sacaba esa fuerza este tipo? Escucho pasos cerca mía, pasos como si un ejército se acercara hacia mí. Me incorporo y veo los cuerpos de varios semidioses caídos en las dos últimas batallas como el cadáver de Castor, veo incluso a mi madre y a Annabeth. Muchas personas han muerto por culpa de los dioses, Spider-Man. Solo sois peones para ellos, ¿no tienen en cuenta vuestros deseos? Eres una desgracia, pudiste haberlo tenido todo con nosotros pero te fuiste con los mortales, eres un cobarde hijo, vistiéndote como si fueras un soldado de Arrané, me decepcionas, por suerte Annabeth es la única que si sabe lo que es ser una digna hija de mi nombre, se escucha la voz de mi madre mientras avanza junto al zombificado ejército. Ya basta de trucos misterio, enfrentate como un hombre. De pronto siento como una especie de remolino empujándome, aquel mundo de niebla se desvance y comienzo a caer en la realidad, disparo una telaraña y caigo rodando sobre el techo de un edificio. No tengo mucho tiempo aquí Spider-Man. Los dioses deben terminar donde nacen los secretos del universo y todo lo existente, porque eso somos todos, somos parte de una realidad caótica, y con esas últimas palabras, misterio se desvanece. La ciudad había estallado, los ojos de los mortales habían sido abiertos, la gente veía a las criaturas protegidas por la niebla como los monstruos. No se asuste mi lady, le digo. ¿Está usted bien, lady Artemisa? Le digo a la diosa. Sí, ¿quién rayos era ese tipo? Por el estigio. La niebla. Grita exclamada. Siento no poder responderle esas preguntas. Ese tipo, misterio sabe como engañar el ojo de hasta un dios, y algo me dice que esto es solo el principio. Artemisa me observa por un rato, luego ella baja su mirada y me habla. Veo que es misterio te ha hecho más daño que yo, ¿lograste averiguar algo? Si mi señora, dijo que no tenía mucho tiempo para quedarse, que los dioses deben terminar donde nacen los secretos del universo y todo lo existente, porque eso somos todos, somos parte de una realidad caótica. ¿Dioses, si supiera a qué se refiere con eso de los secretos del universo? Tranquilo, hijo de Atenea. Este mundo lleva muchos años existiendo y apenas sabemos todo lo relacionado con el origen de todo, esos secretos son propios de caos. Espera, hijo de Atenea. Tranquilícese, su secreto no va a ser revelado, esa mirada es propia de Atenea. Gracias, lady Artemisa. Disparo una telaraña y me dispongo a ayudar a la gente contra los monstruos. Aquella noche fue muy apasionada, veía a la policía intentar frenar a los monstruos, vi a varios semidioses como mi hermana y Perky intentar ayudar, la cosa se tranquilizó, pero las secuelas quedaron. La humanidad no está sola. ¿Cómo lidiará con esto la humanidad? Los dioses existen. El monstruo de empresas Daré es una mantícora. Spider-Man y Artemisa pillados en el parque Rockefeller. Si existen los dioses, ¿existirán los semidioses? William Austin Daré se alza como figura para ayudar a la humanidad en tiempos de crisis. ¿Creación de un nuevo órgano de poder? ¿El ojo público? Hombre vs Dios, ¿cómo acabará esto? Me despierto adolorido, las agujetas del último día se habían incrementado. ¿Apenas pude dormir por lo ocurrido con misterio? Oh dioses. Espero que no se repita algo peor que Gaia. Camino un rato por mi habitación y empiezo a beber una taza de café. Me doy cuenta que en mi móvil habían mensajes sin responder de Rachel y Griega. ¿Un traje de Spider-Man cerca de mi ventana? Tu secreto está protegido, hijo de Atenea. ¿Necesitas un traje que te permita poder soportar los ataques de los monstruos? Tómalo como una señal de respeto. Artemisa, diosa de la caza, de la luna y de todo lo demás. Vaya, esto si no me lo esperaba, hago una mueca al ver ese regalo. Capítulo 5. El amanecer de un nuevo mundo. Empezaba a dudar si vendrías esta noche, misterio, rompe el silencio nocturno William Dare. Era de noche en Nueva York, un día después de lo sucedido con misterio y la revelación de los dioses griegos. La gente estaba atascada en una tensión muy existencial, que es del hombre cuando allá afuera hay dioses. Una cosa es la religión, pero otra cosa distinta es ver que toda la alternativa al caos, al éter y a todo lo irracional al final no tenía sentido. Era cuestión de tiempo que esta nueva sociedad, este nuevo mundo aflorará o estallará como usted lo quiera entender. William estaba en la soledad de su despacho, con una botella de brandy en mano y con la otra un pequeño vaso, se encontraba esperando a su aliado. Me gusta ver de cerca como todo está cambiando. Veo que esta situación te está beneficiando, ¿no? Decía el maestro de las ilusiones, saliendo de detrás del señor Dare. La gente te está empezando a querer, curioso, se les olvida que antes te odiaban por la tala de árboles, misterio se ríe, los satiros te tienen en su lista negra. ¿Acaso importa? ¿Quieres que me preocupe de lo que piensas una panda de inadaptados con pezuñas y cuerpo de cabra que en su vida han trabajado con sus propias manos y que se dedican a tocar la flauta? Si no te importa, háblame de asuntos importantes y no unos meros detalles. ¿No conocías esa faceta tuya, William? Sin dudas acá estás haciendo esa alma de empresario codicioso, tan sediento de poder y... ¿Acaso importa? Es lo que tiene crecer, uno aprende que nada se rige por extremos llamados bien y mal, todo es tan relativo cuando uno alcanza el poder, el poder es sin duda algo que el dinero no puede comprar. En este mundo, uno debe hacerse respetar, temer e incluso adorar, todos buscan a un mesías, un líder, ¿sabes misterio? Hasta el hombre más perverso tiene su propia idea de salvador. En tu caso, eres tu propio salvador. ¿Eso es lo que nos diferencia a nosotros? Lástima que solo somos peones de unas viejas que tejen un hilo llamado destino. ¿Sabes cuál es la mentira más grande de la historia? El destino es inquebrantable. La verdad es, que el destino se puede cambiar, ya sea por convicción o por amor. Había una vez una chica llamada Sike, era la mujer más bella toda Grecia, tan bella que todas las tenían por una diosa, hasta le hacían rituales. Tanto fue así que un día Afrodita se entera que hay un mortal que le está robando protagonismo, ¿qué ocurrió? Se puso a pensar si acaso esa chica era una chica humilde, temerosa de los dioses. ¿Qué va? Afrodita estaba enfurecida y mandó a Erosa que le hizo enamorar de un monstruo ya que ese era su destino, ella se iba a casar con un monstruo. La cosa es que le salió mal la jugada a Afrodita, Eros se enamoró de Sike y luego de muchos insudores, bonita lección misterio. Siempre pensé que la mitología era solo un conjunto de fábulas como las de Hesiodo, de las cuales obtenías una moraleja de cómo actuar en esta vida. Pero hay algo que veo ahora, hay fuerzas más allá del poder. Sike es un claro y hermoso ejemplo, ella representa el amanecer de la humanidad en estos nuevos tiempos, ella representa a la tierra luego de recibir el fuego de Prometeo. Es algo que a los dioses no les conviene, ser ignorados por el nuevo resplandor de la humanidad pero se les olvida una cosa y ellos fueron como los humanos, todo es cuestión de voluntad y coraje ya que, el destino es solo un cuento chino, dice William mientras sonríe maliciosamente al beberse el brandy. Por supuesto que si mi querido amigo, pero lo más sabio actuaría sigilosamente, bueno, a mi ya me conocen, apuesto que los dioses estarán allá arriba debatiendo en uno de sus estúpidos consejos que nunca llegan a nada, dicho esto, Misterio con un movimiento de mano saca desde la niebla la portada de un periódico que rezaba. William Daré. ¿Debemos crear un ojo público? Me complace decirte que acertaste de lleno, amigo. Seguramente, esto es la guerra pero y al menos contaremos con un ejército. Solo te quiero decir una cosa, Misterio. No me hagas perder el tiempo, he visto pasar por este despacho buenas ideas pero también hombres con poca voluntad. Tal vez no tenga esas habilidades que tú tienes pero, te quiero recordar esto, nunca hagas perder el tiempo a un tiburón de las finanzas. ¿Y? ¿Me estás amenazando de muerte? Dice Misterio sarcásticamente. No. ¿Eso no es mi modus operandi y un mago nunca revela sus secretos? Ja. ¿Buen chiste? Por cierto, ten cuidado de Spider-Man. Je. Eso mismo te iba a decir yo. Este nuevo trepamuro si tiene más problemas familiares que te sorprendería. ¿Acaso esa no es tu especialidad el usar los traumas ajenos para tus juegos de ilusionismo? Misterio se da la vuelta, una vez que William termina de decir eso, detrás de ese casco cubierto de gas, Misterio sonríe. Al final el maestro de las ilusiones se desvanece dejando un solo de William. El señor D'Aless se levanta de su asiente, coge su botella de brandy y se va hacia su lujoso balcón con perfectas vistas. William se queda mirando por un rato la ciudad mientras bebe. Mientras tanto, Spider-Man se balancea por la ciudad. Vaya, esto no me lo esperaba, dije para mi asombro. La luz del sol caía directamente sobre el regalo de Artemisa, dioses, eso ya suena extraño teniendo en cuenta que la diosa Artemisa odia a los hombres. Supongo que debo sentirme afortunado, agarro el traje y me lo llevo a un lado para evitar que alguien de afuera mire de casualidad a un chico levantando con sus manos un traje de Spider-Man, y en estos tiempos, dudo que piensen que digan a, un cosplayer. Me lo imaginaba más pesado o con algún detalle más heroico, literalmente era distinto a mi traje, era mezcla de cazadora con Spider-Man. El traje constaba de dos piezas. Era de un rojo más apagado, estaba hecho de cuero, espero que no se estropee con la lluvia, la araña del pecho era exactamente igual al otro traje aunque este era negro y estaba cosido. Contaba con un relieve con forma de telarañas con un nivel de fondo oscuro. Contaba con protección en los codos y en las rodillas. Contaba con hiprotección en los brazos, vaya, eso es original. Nunca sabe uno cuando le van a atacar en los antebrazos, y más si hablamos que yo cuento con unos lanzarredes que pueden ser destruidos. También tenía guantes aunque la parte de las falanges estaba expuesta, quizás seguramente tendría más agarre a las cosas si mis dedos estaban libres. Los pantalones del traje estaban holgados y parecían de combate, hasta contaba con protección en la entrepierna. Era de un azul más apagado, y los zapatos eran rojos aunque estos tenían una suela rigurosa. Por último, la máscara era de cuero también, se vieron las partes cosidas que daban forma a mi rostro aunque éstas se camuflaban por el relieve de telarañas. La zona de las lentes era idéntica al otro traje aunque estabas oscuros, rayos, se veía incluso más claro y no me limitaba la visión. Se supone que uno no debe mirarle al diente al caballo, hijo de Atenea, una voz femenina suena detrás de mí. Instintivamente salto hacia arriba y me quedo mirando a quien es. Dioses, todavía no controlo estos impulsos arácnidos todavía. Mis disculpas, Lady Artemisa por atreverme a juzgar vuestro regalo, pero debe entenderme usted que luego de milenios de heroísmo y riego, uno se hace a la idea de que un regalo de los dioses es que tenga que ver con algo de bronce celestial, etc. Disculpas aceptado si, por favor, suéltese del techo, no le voy a matar. Ok, me suelto del techo tal y como dice Artemisa, siento preguntarle esto pero, ¿no es demasiado temprano acosar a un semidios? ¿No debería estar, como lo digo, ocupada con asuntos del Olimpo? Espero una respuesta pero nada. Artemisa se queda mirando mi piso, creo que no le hace gracia visitar una casa donde quedan restos de planos y bocetos tirados por el suelo, un tazón de café encima de una pila de libros, envoltorios de comida china tirados y amontonados en la basura, etc. ¿Con qué esta es tu casa? ¿Hombres? ¿Veo que tus telarañas son artificiales, me daba la impresión de que eran naturales? No, desgraciadamente no puedo segregar de mi cuerpo telarañas lo cual tendrá sus ventajas por cierto. ¿Cómo obtuviste estos poderes? ¿Me cuesta creer que seas un campeón bendecido por Aracne teniendo en cuenta la tensa relación que hay entre Aracne y tu madre? De acuerdo, no se lo tomé a mal, fue hace poco tiempo la verdad, yo estaba de excursión junto con mis compañeros de la Universidad del Empire State, en Alchemax. Estaba maravillado por los avances en el campo de la genética que, sin darme cuenta, una araña alterada genéticamente me picó en la mano. Comencé a sentirme mal y me fui de la excursión pero me di cuenta después que, gracias a esa picadura obtuve las habilidades de Spider-Man y Mira Lady Artemisa, no quiero que piense que soy como Hércules, no, yo no pedí tener estos poderes, todo sucedió tan de arrepentirse pero aprendí que aunque no haya pedido esto, que debo usar este poder para el bien, imagínese si los hubiera tenido en la batalla contra Kronos, ¿cuántas vidas se habrían salvado? ¿No? Aprendí que con un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. La diosa de la caza me mira fijamente cuando acabo de hablar. Dioses, ella da miedo. Te creo. No veo en tus ojos atisbo de mentira. Me resulta increíble que alguien haya recibido los poderes de Spider-Man y encima gracias a una picadura, es todo tan y bizarro. Pero lo ocurrido anoche me hace cuestionar mis prejuicios, escúchame hijo de Atenea, se avecina una guerra, lo sé y me da a mí que Misterio no está solo. No hacía falta que lo dijera, yo ya y lo sospechaba. Pero, ¿soy solo un semidios que viste de Spandex? ¿Podría pedirle ayuda a Perky Jackson, a los héroes del Olimpo, yo apenas tengo control de esto? ¿No dijiste que un gran poder conlleva una gran responsabilidad? No hagas caso a los engaños de Misterio, además para que vista como así, es que tiene alguna obsesión con Spider-Man, piénsalo, ¿para él sería un logro manipular y derrotar al asombroso Spider-Man? Tienes razón. Lady Artemisa y él también sabe que soy hijo de Atenea, ya que vio mis ojos pero no sabe quién soy yo detrás de esa máscara. Entonces ten cuidado. Sabemos su alter ego, pero no sabemos quién está detrás de esa máscara, no sabemos ni qué tipo de semidios es, no sabemos el alcance de su poder, puede ser cualquiera ya que cualquier semidios puede manipular la niebla con entrenamiento. Asiento a lo que dice Lady Artemisa, me doy la vuelta para coger mis lanzatelarañas pero cuando vuelvo, ella se había ido. Reviso mi móvil y miro las noticias. William Daré. ¿De empresario a filántropo? Un, el padre de Rachel parece que va a tener una conferencia con la prensa. Curioso, tenía entendido por el campamento que el señor Daré era un hombre frío y despiadado, que por su culpa el dios Pan había muerto. Ahora él sale a la luz para calmar a las masas. Menudo sinvergüenza. Dioses. Olvide responde a Rachel. Hola Rachel, soy Malcolm. Perdón por no contestar, salimos a charlar afuera en McDonald's. Mierda, salimos a charlar. Dioses, lo he escrito mal, se pensará que quiero algo con ella. Pensará que soy un mujeriego. En McDonald's, dioses, se pensará que la estoy invitando a una cita. Joder, ¿y si Apolo me pilla? Quizás me mate por flirtear con el oráculo. Claro. ¿Por qué no? Responde ella. Bien, estoy salvado. Estoy salvado y... ¿Qué opina de este nuevo panorama, señor Daré? Dice un periodista de una cadena informativa cualquiera. Destellos de luces de cámara irradían en la entrada de empresas Daré. William se encontró frente a la prensa, protegido por varios guardaespaldas que darían un buen susto a los hombres de negro. William vestía de un elegante traje de dos piezas hecho por algún sastre famoso, aquella imagen de formalidad se rompió con el peinado algo juvenil que tenía, con esa melena caída y algo corta, para ser un hombre de 40 años, se conservaba bien. Por favor, dígame William, señor Daré suena demasiado formal y señoras y señores, temo diciendo que ya nada en este mundo va a ser igual. Antes pensábamos que lo que era cuestión de religión no tenía suficiente importancia hasta que vimos ayer que todo nuestro entendimiento de la vida era nada, vimos que hay dioses allá arriba en el cielo. Hasta fuimos testigos de la aparición de uno de ellos. No sé qué pensar compañeros, tantos siglos pensando que estamos en esta tierra y al final nada, no estamos solos, solo estamos desamparados y... Señor William, ¿cómo debe lidiar el hombre con esta revelación? Debemos enfrentarlo juntos, eso es lo que hacemos los hombres. La humanidad debe permanecer unida, ahora sabemos que hay monstruos, que nos garantiza que ellos no nos van a atacar ahora que ya no necesitan ocultarse. ¿La policía está preparada para detener criminales, pero detener monstruos? ¿No vamos a depender simplemente a ese Spider-Man para que la ciudad esté a salvo? No. Esto no es un cómic. Lo he estado pensando fríamente, sí, cometió errores en el pasado pero quiero inventarlos ahora que sé que hay algo más allá de mí. Hoy, Empresas Daré, líder en el sector empresarial, vamos a crear un nuevo cuerpo de policía, un cuerpo de policía que pueda con los monstruos, un cuerpo con las más altas prestaciones y con el mejor equipo científico que disponemos, a su vez, ¿y cómo piensa llamarlo, señor Daré? Creo que y el ojo público es un buen nombre. La entrevista termina. William se da la vuelta mientras las cámaras todavía siguen disparando flashes. El señor Daré es escoltado, este entra a su empresa y se aprieta la corbata con actitud serena, había mucho trabajo por realizar. Mientras tanto, señor, ¿estás seguro con esta propuesta? Decía un científico en una base oculta. ¿Recuerdas lo que dijo Armstrong? Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Pero señor, el campo de la genética es todavía como un crío, ¿no poseemos los suficientes conocimientos para desarrollarlo a la perfección? No continúas, no te pago para que comiences a especular, debemos ser fuertes, en tiempos de crisis la humanidad avanza a pasos agigantados, ¿acaso quieres que pierdas mi tiempo enseñándote historia? Si hay un Spider-Man allá afuera, ¿significa que alguien habrá dado con la clave del superhombre? ¿Está bien señor Daré? El científico se aleja y se mete en sus asuntos mientras el señor Daré comienza a deber los nuevos proyectos de la nueva humanidad. Unas salas mecánicas y fusión de ADN animal con ADN humano, y un tanque de ánguilas eléctricas nadando entre sí. William se queda mirando un rato la imagen y... Señor, hemos logrado sacar a la imantícora de donde estaba encerrado. ¿Está usted y...? Sí, estoy seguro. ¿Por qué no iba a estarlo si tengo el mejor equipo de científicos? Decía William apoyando la mano en el hombro de uno de sus empleados y convirtiendo una sonrisa. Todo hombre debe contar con un plan B y piensa William. El traje nuevo es una mezcla con el traje Last Stand, Raimi y Cazadora de Artemisa. ¿Qué opináis de este capítulo? Gracias por el último comentario, me complace que te haya gustado esta historia, espero tu respuesta. ¿Qué pensáis de la relación entre Spidey y Artemisa? Bueno gente de Youtube, esto es todo por el momento, pero les pediré que por favor se suscriban al canal y le den me gusta. Quiero que sepan que para que suba otro capítulo de esta historia necesito que lleguen a por lo menos los 50 likes, sé que tal vez les parezca mucho pero es todo lo que es pido y sé que pueden hacerlo. Sin más me despido y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!